Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandaman y Demetozdemir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Nadie sabe la verdad sobre Demetozdemir y Kandaman, lo cierto es que no hay nuevas fotos de la pareja. Kandaman no tiene novia y Demet no tiene novio, pero se dice en las revistas que los dos se conocieron a primera vista. ¿Pueden ser verdaderos o falsos? Pero uno u otro de los jóvenes que no tienen amor es sorprendente. Se afirma que no hay información clara sobre la relación de Demet y Kand, por lo que su relación puede ser secreta o poco clara. La falta de fotos de Demet y Kand que muestren su relación actual puede sugerir que su relación no es enunciada públicamente ni oficial. Estas declaraciones parecen indicar que tanto Demet como Kand no tienen relaciones sentimentales. Esta afirmación implica que el primer encuentro de Demet y Kand fue especial o impresionante, pero esta podría ser solo la interpretación de las revistas. Demet y Kand puede entender mantener su relación en secreto. Ninguna de las partes parece preferir una relación pública. El hecho de que las revistas describan la relación de Demet y Kand como amor a primera vista muestra que los medios o los rumores pueden no reflejar la verdad. A menudo, estas afirmaciones pueden estar lejos de la verdad. Se afirma que Demet no tiene novia y Kand no tiene novia. Sin embargo, esto podría significar que dos personas han formado un vínculo a nivel de amistad. Enfatiza que la relación de Demet y Kand puede ser interesante o sorprendente. Esto sugiere que la relación puede desarrollarse de una manera especial o inusual para ambas partes. Demet y Kand pueden mantener su relación en secreto porque es posible que no quieran estar expuestos a la presión social o expectativas del exterior. Esta es una situación más común, sobre todo si se trata de nombres famosos o conocidos. La afirmación de amor a primera vista de los medios implica que el comienzo de la relación de Demet y Kand tuvo lugar de una manera romántica o impresionante. Sin embargo, no se sabe en qué medida estas declaraciones románticas corresponden a la realidad. La información de que tanto Demet como Kand no tienen una relación define a los jóvenes que no tienen una relación a una edad temprana. Esto puede indicar que pueden tener una perspectiva diferente sobre las relaciones románticas. Indican que la relación de Demet y Kand puede ser inusual o compleja. Esto indica que puede haber más historia o razón detrás de su relación. Llama la atención sobre cómo las revistas definen la relación de Demet y Kand. Esto muestra cómo los medios y el público moldean e interpretan la vida privada de las celebridades. Los medios pueden crear historias más allá de los hechos. La amigüedad de la relación de Demet y Kand plantea preguntas sobre la complejidad de las relaciones y cómo ambas partes definen sus relaciones románticas. Esto brinda una oportunidad importante para considerar cómo se definen y viven las relaciones. Parece centrarse únicamente en las situaciones de Demet y Kand. Sin embargo, dado que las relaciones suelen ser un asunto de dos personas, los pensamientos y sentimientos de ambas partes son importantes. Se crea la impresión de que la relación entre Demet y Kand se percibe como una desviación de las normas sociales. Esto puede presentar una oportunidad para cuestionar las expectativas y normas de la sociedad con respecto a las relaciones románticas. La erección de Demet y Kand de mantener su relación en secreto o poco clara puede indicar un deseo de proteger su vida privada. Los famosos a menudo quieren escapar de la atención de los medios y mantener sus vidas personales. Se enfatiza que las afirmaciones hechas por las revistas sobre la relación de Demet y Kand pueden limitarse a la realidad. Esto demuestra que los medios pueden distorsionar la realidad y tener información inexacta o exagerada sobre las relaciones de las personas. Se afirma que Demet no tiene novia y Kand no tiene novia. Esto puede implicar que las dos personas no tienen una relación romántica. Sin embargo, puede ser posible la amistad u otro tipo de vínculo. Enfatiza que la relación de Demet y Kand puede ser interesante o estar llena de sorpresas. Esto puede despertar curiosidad sobre lo que deparará el futuro de la relación. Queridos amigos que muestran amor por Kand Yaman y Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.